Rubí Ibarra, reconocida hasta el día de hoy como la quinceañera más famosa de México, ha destacado tras su épica fiesta en el mundo de la música regional, y aunque ha recibido cientos de burlas por supuestamente tener poco talento, la jovencita ha seguido adelante con su sueño y sigue sacando tema tras tema. Recientemente, Rubí sorprendió a sus seguidores con una nueva noticia, muy contenta compartió que próximamente estrenará un nuevo tema musical con motivo del 14 de febrero y juntos hasta el final, por lo que pidió a todos estar muy atentos de su lanzamiento para ser los primeros en escucharlo. Amigos, les comparto lo que va a ser el cover de mi nuevo tema y juntos hasta el final. Estoy segura que les va a encantar, ya que se va a estrenar este 14 de febrero para todos los enamorados. Rubí dio el notición en Facebook e Instagram, donde también subió la portada de su tema en el que lució un atuendo rojo con pedrería, así como un cargado maquillaje y peinado que, aunque la hacían lucir hermosa, le sumó varios años, hasta hacerla parecer como una mujer de 30, razón por lo que los internautas criticaron a la cantante y a su familia por querer llevar las cosas demasiado rápido, muy bella, mija, pero que no te maquillen tanto. Eres una niña, la verdad, que mal plan que hayan echado a perder la vida y niñez de esta muchacha queriendo a fuerzas hacerla cantante cuando todo mundo sabemos que no tiene mucho futuro en la cantada. Pero es lo malo cuando se prueba la fama, pero en fin, su tenacidad o la de su familia no están en duda y en verdad ojalá algún día llegues a dar ese gran salto dentro de la música, mejor ponte a estudiar una carrera que no, la fama no la ganarás. Rubí barra no ha hecho comentario alguno sobre tales palabras, sin embargo, el tema de su supuesto cambiazo de niña a objeto de la industria ha sido comentado en varias ocasiones. Con información de Mundo Hispánico y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!